¿Qué tal amigos de Flow TV? ¿Cómo están? Bienvenidos como todas las semanas a CineThings, donde pues como siempre les decimos los estrenos de cartelera. Hoy les tenemos estrenos muy interesantes y pues quédense vea Pau. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Preséntate. Yo al día de hoy soy Juan Paquijano, no porque el día de hoy. Yo soy Juan Paquijano, ella al día de hoy Paulina Altamirano por desgracia no pudo venir, pero viene Consuelo Duval en su papel de Federica Peluche y pues viene a apoyarnos. Gracias Consuelo. No sé ni qué es. Gracias Consuelo. Muchas gracias Consuelo. Ella es Consuelo Duval como Federica Peluche y quédense. Va a estar muerto. Se cayó alguien. Está muerto. Cuatro historias de amor y autoaceptación. Un chavito de 11 años que lucha por mantener en secreto la atracción que siente por su primo. Sí, así es, por su primo. Estoy hablando de la película mexicana Cuatro Lunas, nuestro primer estreno de hoy. Dos amigos se reencuentran y comienzan una relación que se complica por el miedo de uno de ellos a ser descubierto. Tercer historia. La relación de años de una pareja gay se ve amenazada tras la llegada de un tercero. Y la última historia de estas cuatro, de Cuatro Lunas, es la de un anciano. Un anciano casado, con hijas, que se obsesiona con un chavito, se obsesiona con un joven y trata de reunir el dinero para costear la experiencia. Cuatro Lunas, película mexicana, es bastante diferente a todas las películas de su género. No tiene clichés, es una película casi sin clichés y llena de muy, muy buenas interpretaciones. Una película muy amena y bastante original, así que una buena opción del cine mexicano. Cuatro Lunas, vayan a ver, opción de esta semana. El siguiente estreno de la semana es la película Dos días, una noche, de los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne. Esta película belga nos va a presentar a Sandra, una joven mamá que va a ser despedida de su trabajo después de pasar un tiempo bajo licencia médica a causa de una fuerte depresión. Ella va a descubrir que sus compañeros de trabajo decidieron tomar un bono extra a pesar de que esta acción significaban que ella la iban a recortar. ¿Te has dicho que es mejor que sea licenciada? Porque si no, eso sería él. Nunca he dicho eso. ¿No tienes el corazón? ¿Por qué no quieres ir aquí? Sandra va a convencer a su jefe para que le dé un fin de semana. Y apoyada por su esposo, va a intentar convencer a sus colegas de que dejen ir este plus salarial para que ella se pueda quedar con su puesto y no sea despedida. Esta película está protagonizada por la actriz francesa Marion Cotillard, que da una de las mejores interpretaciones de este año. De hecho, está nominada en la categoría de Mejor Actriz en los premios Oscar de este año. Su actuación es súper admirable y muy muy realista y estoy completamente segura de que hay muchos momentos en los que en verdad se le van a poner la piel chinita, chinita, chinita de solo verla. Actuar como tan real, es tan real su actuación. Está cañón, está cañón. La premisa de esta película puede parecer muy simple, sin embargo, nos va a mostrar un poco el contexto de la crisis económica que hay ahorita en Europa bajo una historia con la que cualquier persona se va a poder identificar perfectamente. ¿Cuánto aceptas perder la prima? Cuatro con ti. Tengo nueve a ver. ¿Te voy a ir? Y yo estoy seguro. Este filme en realidad es una pequeña obra de arte que los va a hacer cuestionarse muchas cosas y los va a hacer reflexionar acerca de lo que es la solida y solidaridad. Si en este momento... ¡Cállate! Escena 2, toma 120. Esta película es una cinta de supervivencia que nos va a mostrar perfectamente el miedo a hacer despedidos, el miedo a no tener trabajo y no tener dinero. ¡Dinero, el dinero, el dinero, el dinero! Y para irme los voy a dejar con dos preguntas. La primera, ¿qué estarían dispuestos a hacer para no perder su trabajo? Y la segunda, ¿estarían dispuestos a rechazar un pago extra con tal de que un colega no pierda su trabajo? Dos días, una noche, una película que definitivamente tienen que ver una de las mejores películas del año. Vayan y véanla. En el año de 1965, el activista y político Martin Luther King Jr. dirige la protesta pacífica de la ciudad de Selma a Montgomery, Alabama. Considerada como una de las más importantes y grandes causas... Considerada como una de las... Considerada como una de las más importantes y principales causas del movimiento a favor de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos. La emocionante y conmovedora interpretación de David Oyelowo como Luther King es realmente excepcional. Es realmente una gran producción, una película llena de vida con grandes interpretaciones y muy elegantes también. Selma, una de las películas... Selma, una de las mejores películas gringas del año. Vayan a ver, está nominada al Oscar. Muy buena opción para esta semana. Selma. ¿Qué es Martin Luther King? ¿Está a hacer el siguiente? Señor Presidente, ¿el Dr. King está aquí? Señor Presidente, en el norte hay miles de muertos racionales motivados. Necesitamos tu ayuda. El siguiente estreno de la semana es la película que muchísimas mujeres calientes por todo el mundo llevan esperando desde hace algún tiempo, 50 sombras de Grey. Este filme, dirigido por esta Sam Taylor Wood, nos va a narrar la historia de una chava súper inocente, súper linda y súper tierna, Anastasia Steele. Y un día, como favor a una amiga suya, va y entrevista a un rico empresario guapísimo, intimidante, el señor Christian Grey. Anastasia se queda impactada con este prometedor empresario y poco a poco se van conociendo más. Y cuando empiezan a tener una relación más íntima, más sexual, ella va a descubrir que este hombre tiene unas costumbres sexuales nada convencionales. Sumismo, masoquismo. De esta forma se va a empezar un juego de seducción, poder, deseo, sumismo, sadismo. Sumismo, otra vez. Ahora sí ya lo entiendo. De esta forma se va a empezar un juego de seducción, poder, deseo, sumisión, sadismo, masoquismo, donde se va a poder reflexionar acerca de los límites que tenemos como personas. Desde que se anunció que esta película iba a ser hecha, empezó todo un rollo mediático alrededor de quienes iban a ser los actores que iban a interpretar a estos personajes. Se habló muchísimo sobre este tema, hubo miles de rumores, pero al final quienes consiguieron el protagónico fue Jamie Dorman y esta Dakota Johnson, hija del famosísimo actor Don Johnson y Melanie Griffith. Esta adaptación la verdad es mucho más suave, mucho más tranquila que los libros. Y estoy segura que aunque les digamos que no la vayan a ver o que la vayan a ver, muchísimos de ustedes la van a hacer. Esta película va a ser todo un hitazo, va a ser un blockbuster. Aparte la estrenan el 14 de febrero, que es una estrategia de marketing. Bueno, en Estados Unidos la estrenan el 14. 50 sombras de Grey, mejor no vayan al cine y renten la película de Secretary, protagonizada por Maggie Gyllenhaal y este James Spader, donde van a conocer al verdadero Mr. Grey. Pero bueno amigos de Flow, esto fue CineThink. Les dejamos cuatro películas, ustedes decidan si las quieren ir a ver o no. Este, yo soy Juan Paquijano, ella es Federica Peluche. Él es Juan Paquijano, yo soy Paola Altamirano. Corte y queda.